No creo en el destino, no creo en la suerte No creo en la justicia de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en vos Más allá del terror, más allá del sangre, de la belleza Muy buenas tardes, bienvenidos a Día a Día en su décima temporada Aquí estamos, esperándonos ¡Bravísimo! Con toda esa energía de Mario Padrón Aquí estamos, esperándonos para pasar una tarde de lujo Hoy vamos a tener de todo Estamos en la previa de la nostalgia Se viene con lluvia la nostalgia, chiquitín ¡Qué desgracia! La gente igual va a salir, igual va a salir Como corresponde, pero ya pueden hacer la previa hoy Señores, 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 vamos a tener de todo, pero para arrancarles cuento que vamos a estar con un amigo de la casa, el doctor Elba Un dios que transforma vidas Ha sacado un libro nuevo con sus 30 años de experiencia, o más ¡Lo amo! Estoy enamorada de Alberto Elba La señora Catalina Ferran ama al doctor Elba Y a Fede, ¿no? ¿No lo llamamos Fede? No, a Fede no, no importa Fede se entera solo Pero, señores, señores, vamos a estar conversando con el doctor Elba Vaoni, vamos a estar presentando desde el nuevo libro Eh, doctor Nogueira Miguel Nogueira, Nogueiro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, ingeniero? Buenas tardes para todos Pero, acá estamos ¿No entendí lo de la previa ya hoy? Sí, claro La previa ya hoy, después usted se recluta en su dormitorio y no sale hasta el sábado Pero yo sé que la gente joven sale La gente joven sale a nostalquiar Exactamente Cosas que pasan Bueno, vamos a hablar de mascotas hoy con la veterinaria, nuestra doctora de cabecera, Gabriela Iribar Vamos a hablar de gatos De gatos Y supongo que de gatas también Y una cantidad de cuestiones que tienen que ver con estos animales Que mucha gente dice, no me gustan los gatos, odio los gatos Hasta que tienen uno Les digo eso, solamente eso Me voy a otro rincón de nuestra casa Donde está la cargadora Digo... ¿Cómo la cargadora? Bueno, podrías haber dicho changadora Catalina Entre cargadora y changadora, capaz prefiero cargadora Sí, yo te diría Cargadora con que con Alberto Alberto es como... Es de la familia Pero no es No, es como de la familia Y es como de la familia Divino, Alberto Lo admiro, mucho lo quiero Uno de los hombres doctores más generosos Que he visto en este planeta Tierra Bueno, muy bien Bien decían mis compañeros Todo lo que vamos a tener hoy Ya estoy cerquita de Marito No saben qué rico es lo que va a cocinar Como siempre Pero les tengo que presentar esta obra Que se llama Inconfesable Es una obra que reúne videoarte, música Y también teatro Ya conocidas actrices Hemos tenido el gusto de tenerlas por acá Lucía... ¿Sobre la vida de Marito Padrón? ¿Y ahora? Por todo lo que dije Decís que tendría que ser... Inconfesable Inconfesable Sobre la vida de Marito Padrón Dice rápidamente su amigo Menos mal que lo dijo Fito Que es como el hermano Se viene Lucía Trentini Y se viene Josefina Trías Ya conocidas Obviamente que en el medio cultural Grandes actrices Así que vamos a estar charlando con ellas Y ahora los dejo con Mari Cata, qué lindo eso que van a presentar ¿Saben qué les voy a hacer en el día de hoy? Voy a hacer una sopa de calabaza Puerro, cebolla Y se acuerdan que la escuela 58 de Florida Me había mandado unos... 46, perdón, de Florida De la huerta Bueno, unos nabos Que vamos a hacer la sopa con ellos Para que vean que también Vamos a cocinar con las cosas Que los chicos nos mandaron En agradecimiento Y obviamente que le voy a poner Voy a hacer unos croutons Con esa flauta que tengo ahí Y le voy a agregar dos quesos Queso crema Y por arriba después parmesano Pero eso va a ser más adelante Porque ahora nos vamos al living Yo no sé si alguien le avisó Que venía el doctor Elba Uno hizo buena letra con la comida de hoy No tengo idea Pero él es así Es casualidad, ¿viste? Él es así Si no lo cambian el aire igual, ¿eh? Estamos aquí contentos Porque recibimos a nuestro amigo El doctor Elba Gracias Bienvenido Olé, olé, olé Gracias por venir Muchas gracias a ustedes Por la invitación Ya te recibieron con una declaración de amor Lo amo Lo que pasa es que Catita y Fede Y Cayetana Y Simona Y Simona Son parte de la familia Las queremos muchos Judy te mandó un regalito para ustedes Ah, no, no Vieron que no para Especialmente para ti Así que después se lo vamos a hablar Dulzura humana No puede más Así que, bueno Es un gusto estar acá con ustedes Y charlando un poquito Sobre este quinto libro Que hemos lanzado A ver Yo te voy a hacer la misma pregunta Que te hice cuando te abracé Y te vi en la puerta Adelgazamiento definitivo Porque No es porque sea un problema Que yo sufro No, no Lo sufre toda la sociedad Hacen una dieta Volven a engordar Después hacen otra dieta Es como muy común El tema ¿Sabes cuál es? Fito Bueno Habíamos dicho que te íbamos a sacar una foto Con 70 kilos más Y bueno Y ahora sí, flaquito Pero creo que no se dio No nos dio el tiempo Para hacer Fue muy rápido lo mío No nos dio el tiempo Para hacer la producción Yo te voy a contar un poco La historia esta Que es una historia Sumamente interesante Cuando comenzamos nosotros Hace 30 años Que abrimos la clínica Yo comencé mucho Muchos tiempos Años atrás Mi idea Cuando yo me recibí de médico Era ser cirujano plástico Y me recibí de cirujano plástico En el año 83 Y bueno Fuiste de los primeros ¿Eh? De los primeros en Uruguay seguramente No, no Había En ese momento Había muy poquitos Cirujanos plásticos Y había que remarla Muchísimo Había que remarla mucho Y mi señora Lamentablemente fallecida Hace ya 9 años Va a ser Vino con la idea Conjuntamente con dos personas A ver si poníamos Una clínica Cormillote en Uruguay Porque Cormillote Nos daba la franquicia Para Uruguay Y necesitaban un médico Para que hiciera Toda la parte médica Para abrir la clínica Y a mí el tema No era el tema Que a mí me interesara En la facultad El tema El tema obesidad En un tema maltratado Destratado Como que Agarrabas los libros El Farrera Rosman Que era un libro De un libro De cabecera Para medicina interna Y tenía una hoja Dos horas Se subestimaba Totalmente No era una enfermedad Conjuntamente con la celulitis Era el que El medio trataba Celulitis y obesidad Era un chanta Ya para ponerle Teníamos el sello de chanta Y bueno Me fui a entrenar Yo en ese momento Tenía más de 35 kilos De los que tengo ahora En el libro Hay alguna foto mía Gordo Bonita foto Y Me interesé en el tema Alberto Gormillot Un genio Un capo La verdad Chapo para Alberto Porque me explicó Me enseñó Y aprendí Y en el año 87 Abrimos la clínica Todo eso es lo que estoy contando Se cuenta un poquito En el libro Un poquito de la historia Y abrimos en el año 87 La clínica El 21 de junio Del año 1987 Abrimos la clínica Que se llamaba Clínica Gormillot Y con el devenir De uno o dos años En el año 89 Y 90 Cambia al nombre mío A clínica Doctor Alberto Alberto Pero en ese momento Lo que yo quiero hablar De ese momento Porque es esta historia En ese momento La obesidad En niños y adolescentes Era menos del 4% Hoy en día La obesidad Y el sobrepeso En Uruguay Que eso es lo que Hay que atender Y hay que tener Mucho cuidado Entre sobrepeso Y obesidad Tenemos 63% De la población uruguaya Y es simplemente Mirar en la calle Y 27% De obesidad Somos el tercer país De Sudamérica En obesidad Empieza México Sigue Estados Unidos Y venimos nosotros En esa lista Con el raro privilegio Parecernos a Estados Unidos En algunas cosas Porque a veces Queremos parecernos En otras cosas Pero Ahí está Pero el tema De niños y adolescentes Es 17% O sea Que en 30 años La obesidad En niños y adolescentes Aumenta 4 veces más O sea De 4% Pasa a 17% Y eso Trae aparejado Varias cosas La pregunta La pregunta es ¿Por qué? ¿Qué pasó? En estos 30 años Porque 30 años No es tampoco Tantos años Bueno La tecnología Hoy en día Con una Con un celular Tenés el mundo A tus pies Las rueditas En las sillas Que te desplazas A todos lados Y obviamente El estrés La falta de tiempo La comida chatarra Hay un sinnúmero De factores Que influyen Negativamente En nuestra población ¿Qué hicimos nosotros? ¿Y cómo encaramos nosotros El tema De la obesidad? Lo primero que le decimos A nuestros pacientes Es Si usted quiere adelgazar Y mantenerse Se lo digo A la señora Y al señor Que nos está mirando Lo único Que no hay que hacer Es dieta Primer concepto Importante Que rompe Con todos los mitos Que de alguna manera La gente Está acostumbrada Y sobre todo Los obesos En que hacen la dieta De la luna Del momento Yo qué sé La del cuburucho En algún momento Para Marito Le podría servir Era la dieta De la sopa De zapallo Hace 2, 3 años atrás Era la dieta Del zapallo Entonces todo el mundo De lado a la dieta Del zapallo Estaba comiendo Y el tema es que Cuando uno hace dieta Baja de peso No hay duda Que baja de peso Con cualquier dieta Se baja de peso El tema es Qué aprendí Y cuántos años Puedo tomar Dieta O sea Sopa del zapallo Cuántos años Cuántos años Puedo dejar de comer Cuántas semanas Por eso Cuántos años Puedo dejar de comer Una cosa Y empezar a otra Hasta hace No mucho tiempo Atrás estaba la dieta Se podía comer todo Hasta la 2 de la tarde Y la 2 de la tarde Líquido Esas son dietas Que no se pueden continuar Esas son dietas Que son Son finitas Tienen un comienzo Y tienen un fin Eso quiere decir Que cuando terminás De hacerla Volvés a engordar Es que no aprendiste nada A ver Puede haber gente Que de casualidad Tenga un envión Y de repente Pero la generalidad Dice que el rebote Es la mayoría De la población Exactamente O sea El gordo Es un dietero Cuando hablo de gordo Lo hablo con la mayor Cariño Sí, amor Siempre lo decís Con el mayor cariño Lo hablo Y no hablo peyorativamente Para nada Al contrario Yo soy un gordo También Por más que pueda tener Un cuerpo flaco Soy un gordo O sea Lo hablo con el mayor cariño Para que no queden dudas De que soy despectivo No, no, no Para nada Al contrario Lo hablo con el mayor cariño Y mis pacientes de grupo Lo saben Porque lo hablo con el mayor cariño Entonces Lo que yo aprendí Y es lo que nosotros transmitimos Y lo que se está transmitiendo En el libro Es cómo yo puedo Transitar El camino De la delgadez Y no solamente Bajar de peso Sino que lo más importante Es mantenerlo Y ahí está la clave De este libro Que nosotros sacamos Cómo puedo hacer Para mantener Los kilos perdidos Y no tener El efecto rebote O el efecto yo-yo Que tanto conocen Los obesos Siempre Ahí está Ahí está En todo proyecto Esto es un proyecto Que es un camino En donde tiene Tres etapas Nosotros la dividimos En tres etapas En nuestra clínica La primera etapa Es adelgazar rápidamente Para eso nosotros tenemos Los grupos De adelgazamiento intensivo En distintos horarios Son grupos conformados Por personas de ambos sexos Con distintas edades Con distintas edades Podemos comer una dieta De bajo valor calórico Y le sugerimos Que ya se compre la comida Nosotros le indicamos Que la compren Enfrente Que son muy amigos La gente nuestra Que son bandejitas Que se dan La bandejita preparada Que ya está preparada La gente que ya sabe Que cuando cruza De la clínica Enfrente ¿Puedo decir el nombre de Vía Mía? Es conocido hace muchísimos años Perdón, Vía Mía fue nuestra Nosotros abrimos Vía Mía en el año 90 Y en este momento lo está manejando Ricardo Excelentemente bien Con otro gran amigo que quiero saludar Que es el chef Alejandro Capalbo Que vino hace muy poquitos meses de México Que cuando estuvimos nosotros en México hace un año Le insistimos mucho Tanto con Judy como conmigo que vinieran Cerraron su restaurante que tenía acá Y se vinieron a trabajar Está trabajando con la gente de Vía Mía Y está haciendo cosas maravillosas Yo estoy comiendo con las bandejas de él Que me las manda Son riquísimas Con el mayor cariño Yo no sé si a todo el mundo lo trata igual Pero además es parte No, el tema además es que es muy variado y muy gustoso Súper No es que se van a comer Perdón, a nosotros nos trata tanto a Judy como a mí Nos trata espectacular Lo que se come es Es riquísimo Lo más importante es que uno no se siente a dieta Claro Comés de todo, es variado, todos los días un menú distinto Tanto en el almuerzo como en la cena Además te evitas la excusa, varias excusas La de no sé cocinarme, no tengo tiempo de ir a comprar ese tipo de cosas Y de errarle, Fito Hay gente que le erra con mucho aceite, con mucha cosa Acá no tenés excusa Vas y estás pronta a la bandeja Es bueno, bonito y barato Y aparte es en cuenta Todo el mundo dice que es súper en cuenta Para lo que sale ir a los supermercados O sea que es una dieta en la cual comés Y cocinarse Exactamente, es un plan de comida muy variado Bajase en calorías, pero en realidad comés riquísimo Es variado Yo que sé, a nosotros nos manda Yo no como, pero nos manda postre Tanto en el almuerzo como en la cena O sea, y comemos una bandeja De promedialmente lo que comemos nosotros Promedialmente unas 300 calorías 350 calorías por comida No pasa sangre Porque no estamos nosotros queriendo adelgazar Queremos mantener el peso Queremos mantenerlo Y con eso comer bien Y poderse dar un gusto cada vez que se sale O hay una festividad Pero nada, claro Obviamente nosotros como Catita sabe Que viajamos un poquito Un poquito Sí, a veces De vez en cuando viajan Viajamos un poco Tanto por la actividad de Judy Que está haciendo muchos shows en el exterior Y muchas veces por la actividad mía En congresos Que tenemos que dar algunas conferencias Y bueno, tenemos la suerte Tendría que usarla para las conferencias Para entretener al público ¿Qué te parece? Perdón, perdón En casi todos los congresos Que conocen a Judy Desde hace tantos años En la cena Siempre Judy hace el show O sea, la contratan a ella ¿Y eso? ¿Cómo que le piden? La contratan Yo creo que me invitan a mí de compromiso Para disfrutar de Judy No podemos dejar de invitarlo a él Creo que no soy yo la figura Sino que la figura de Judy Porque Hacen un buen equipo Exactamente En Italia la aman En Italia ¿Y en Israel? En Israel más Quieren que viva ahí Exactamente Bueno, ahora se va de vuelta A hacer otro show Allá en Israel O sea, como que creo que a mí Me empezaron a invitar de compromiso Para que no deje De llevar a Judy De llevar a Judy Pero te cortaba, perdón No, no Lo que te estaba diciendo Entonces, la primera etapa Es bajar de peso rápidamente Esa que bajas de peso Que hace la dieta Pero no dejás de comer No, ¿cómo dejar de comer? No, porque No, comiendo poco La gente de la dieta Y aprendiendo mucho Bien Tips rápidos Para que la gente Que nos está mirando Sepan Y todo esto está en el libro Está todo en el libro Comer siempre sentado Masticar bien la comida Dejar los cubiertos Entre bocado y bocado Comer con plato Y cubierto de postre Y lo más importante Una de las herramientas Más importante Porque le voy a dar Un dato importante Es no comer nada Con la mano Y cuando decimos Nada con la mano Eso siempre insistimos Es nada con la mano A ver, a ver Cuando decimos Nada con la mano Es nada con la mano Ya dejando Miren lo que les voy a decir Ya para la gente Que todavía tiene alguna duda Si usted señora Y usted señor Deja de comer con la mano Yo le puedo asegurar Que usted ya bajó El 30% de su sobrepeso Y es lo que estoy diciendo El 30% del sobrepeso De un gordo Es por comida con la mano Picotero Quiosquero Cocinando Levantando Levantando Los platos De los demás De los demás Y andando probando Y chupeteando Lo que dejan los nenes Eso es el 30% Y si no me equivoco Muchas veces es mucho más No es una herramienta fácil De aplicar No es fácil Porque dicen ¿Y cómo como la manzana? Como lo se ve acá O como como la tangerina O como como la fruta Con cubierto Con cubierto y tenedor Si usted aprende a comer Porque da pereza Hacerlo con cubierto Te cuento Es parte Hoy finalizó un grupo Hoy en el grupo Capaz que me está mirando La señora que lo comentó Me dice Puse en la heladera Un papel Porque yo era muy picotera Decía la señora Picotera es buenísimo Por eso Yo puse un papel Todas las veces Que yo tenía ganas De picotear Lo anotaba Con un punto En la heladera Cuando empecé El grupo Es un grupo De 20 días Tuve 32 intenciones De picotear En el día 32 intenciones De picotear Y cuando uno picotea Este movimiento De comer Mano Boca Parece como que Está desconectado El cerebro Entonces No lo registro Y juro que no comí nada No suma Exactamente Es increíble La prueba de eso Que cuando hay una picada Abundante te van a servir La comida y ya está lleno Exactamente Entonces El dejar de comer Con la mano Ejemplo Esta señora Dejó de comer Hoy Nos comentaba Que tiene menos de Una o dos por semana Ganas de picotear O sea En el aprendizaje O sea que es un hábito También El picotear Se transforma en un hábito Que a veces ni te das cuenta Pero estás permanentemente Comiendo Exactamente O sea que por ejemplo Barrita de cereales Alfajores Eso no No está dentro De una alimentación saludable Ah Ya lo tengo que sacar Claro No pero vos si No no Yo simplemente estoy imaginando Si yo lo tuviera que hacer En mi vida No obvio Entonces ya Llega a menos de una O dos O sea Opciones de picotear Ejemplo La señora La señora La señora o el señor Abre la heladera Hace este movimiento Entonces yo lo que le explico A la señora o el señor Cuando vos agarrás eso Vamos a hacer todo el camino De ponerlo en un plato Y agarrar los cubiertos Tenés que ir al placar Lo ponés en un plato Después tenés que ir al cajón De los cubiertos Sacar los cubiertos Después tenés que ir a sentarte Ya te volaste Claro Ya no tenés más ganas Ya se te fueron las ganas Y esperás para comer o cenar O almorzar Exactamente El valor que tiene el picoteo Para un obeso Es enorme La felicidad Y la gratificación inmediata Que le da ese picotero No tiene precio No tiene precio El club del picotero Es buen día Yo soy la reina del picoteo Y lo bueno que tiene Es que ese trastorno El picotero El quiosquero El comedor nocturno Eso sí ¿Comedor nocturno? Para eso yo no sé Que va a la heladera de noche Levantarse de noche Y dejó algo de la cena O algo Y anda comiendo Un pedacito de mantecol Una cosa así Que tengo ahí Mantecol Bueno, está 300 calorías por cada 10 gramos Eso se cura Dentro de la enfermedad Que es una enfermedad crónica Que no se cura Esos trastornos Se curan ¿Cómo se curan? Difiriendo en el acto La gente que lo hace Todos los días Pasa 3 veces por semana Después una vez por semana Después una vez por mes Y cuando se quiere acordar Hace meses Que ya dejó de ser picotero Dejó de ser quiosquero Dejó de andar comiendo Escondida Eso es lo bueno Que se aprende Cuando uno transita El camino de la vida Alberto Una pregunta al médico Porque se está sanando Para toda la vida Obviamente Una pregunta Al cirujano plástico Dale En el 83 Hoy estuve con el doctor Hacker Y hablamos Nos conocimos en el 83 Con Isaac Isaac es un amigo Nos acordábamos con Nietzsche Pasó mucho tiempo Sigue con el pelo largo Yo hace tiempo que no lo veo Él es el león de la metro Sigue siendo el león de la metro Ese pelo rubio Se le ha transformado En platiné Está totalmente platinado O sea, va camino A agorcizarse O sea, a blanquearse Así blanquear Blancanito Y los siete nañeves Pero volvamos al tema No, en el año Toda la década esa del 80 Y la década del 90 La mayoría de las mujeres Decían acá No, un implante mamario Es en Buenos Aires Una cirugía Era más en Buenos Aires Eso fue evolucionando también Totalmente Por suerte La cirugía plástica Cuando yo la estudié Estuvo dos etapas muy grandes De cambio importante Para los cirujanos plásticos Una de las etapas Fue la lipoaspiración Hasta que yo estudiaba Nosotros hacíamos La técnica de pitangui Para poder corregir Lo que se llama Todas las obesidades Localizadas en la cadera Y la cola de la mujer Entonces sacaban Grandes Grandes porciones de piel Con grandes cicatrices La lipoaspiración Cambió totalmente eso Y cambia Unas cicatrices enormes Por una mínima cicatriz De menos de uno o dos milímetros Esa es una cosa Y el otro cambio importante Fue para fines del año 89 Y principios de los años 90 Con la toxina botulica O sea La toxina botulica Le cambió la vida Al cirujano plástico Y a las mujeres Y a los hombres El Botox Exactamente El Botox Es marca comercial Pero hoy en día Es una marca Hay varias No, pero Empezó con nombre comercial Botox Obviamente Es una excelente toxina No estoy hablando mal De la toxina Para nada Pero hizo que Toda esta zona De las arrugas Que antes teníamos Que hacer Los abordajes Coronales O sea Operábamos Y hacíamos un abordaje Coronal Y se corría La frente para adelante Era Era impresionante Era una cirugía Realmente Sumamente invasiva Se cambió Hoy en día Por las inyecciones De Botox Acá Que te sacan Las arrugas Mejor que el abordaje Coronal La diferencia Hay que hacerlo Dos veces por año Pero costo Beneficio Tiene un costo Mucho Se sigue utilizando Aquello de los hilos Por ejemplo Tensores Tensores Esa es otra opción Esa es otra opción Que también incorporó Ya más cerca De los años Fines del siglo pasado Para poder Eso está descrito Por un cirujano plástico Que se llama Sulamanise Eso lo describió Yo tuve la suerte Cuando estuve en Moscú De poder charlar con él Inventó En aquella época Porque hacer una cirugía De cara Era muy cara Colocar unos hilos A través de la piel Es gracioso La cirugía de cara Era muy cara Era muy cara En aquella época Entonces Se necesitaba hacer técnicas Intermedias Donde no eran tan caras ¿Por qué era menos invasivo Eso de los hilos? Es con anestesia local Ambulatorio Venís a hacer los hilos Cuando quieras Te venís Es como que Es un producto Que queda Te venís En cualquier momento Te ponemos dos o tres hilos No te dejamos Como bajando de la moto Pero te dejamos No, natural Todo natural Totalmente natural A mí me dicen Capitán papada Ahora Hay quien se deja la paro Hay quien se deja la papada Cosas de la vida Bueno Y de los años Yo te quiero joder No me joder Para nada es un gusto Estamos terminando Hablando de las mamas Pero no sé si terminamos Hablando de las mamas No, perdón Y la cirugía de mamas Perdón Yo hablé de esto Me fui Disculpenme No, nosotros También nosotros Somos los reyes De la distracción La cirugía de mamas Hoy en día Es una cirugía Muy convencional Dentro de los cirujanos plásticos Le digo también A los que nos están escuchando Elijan cirujanos plásticos Vayan a la página De la sociedad De cirugía plástica Ahí están todos Los cirujanos plásticos No existe la especialidad Habla muy bien de voces No existe la especialidad De cirugía estética El cirujano plástico Con formaciones La cirugía Plástica Estética Reparadora Y quemados Todo eso incluye La especialidad Por lo tanto No existe Los cirujanos estéticos Que hoy en día Vamos a ponerle Un poquito de sal A esto Cirugía Implante de mamas Y va la señora Y dice Quiero este Así que No señora Eso como le va a quedar Un poco grande Dice No, yo quiero este Bueno A veces vienen las pacientes No solamente con el implante De mamas Sino con los labios O con la nariz Con fotos de De gente De gente Diciendo quiero estos labios O quiero esta nariz Obviamente que la ética Del cirujano plástico Y nos han enseñado Para poder ser Y poder transmitir A nuestros pacientes No solamente Despachar la cirugía Sino sugerir O aconsejar O desaconsejar Determinadas cosas ¿Tiene vencimiento Por ejemplo Hoy una silicona Del siglo XXI? Nosotros decimos Que no tiene vencimiento Por lo menos así Lo dicen las empresas Hay muchas marcas Hoy en día Muy buenas Brasilera Francesas Americanas Si en Brasil Esto explotó Hace 15 o 20 años Exactamente Uno veía Aquellas mulatas Con grandes caderas Y grandes colas Pero nada Arriba Que era como una Una cosa natural De la brasileña Tipa Tipo Y ya que esto Implante de cola Por ejemplo Yo no hago Implante de cola No hago implante de cola Porque todavía No me convencen a mi Yo creo que cuando hago Una cirugía Primero tengo que estar Yo convencido No se olviden Que el implante de cola O sea Las prótesis Tienen que ir por encima De donde yo me siento La mujer y el hombre Porque vienen algunos hombres Creen que es la armonía De todo el glúteo Y no puede ser O sea Donde yo me siento No puede ir implante Tiene que ir de ahí Para arriba Entonces a veces Quedan dos pelotas Arriba Como falso Bueno pasan muchas mujeres Y abajo te queda No falso lo ves Por eso mismo Entonces como yo no estoy convencido Se exponen Yo que sé Yo no estoy convencido Ha traído muchos problemas Eso del metacrilato ¿No? Ha habido a veces noticias De famosos Incluso de actores Artísticos Que tuvieron problemas Porque se les reventó Una Es posible No Que las prótesis Se pueden romper No hay duda Pero el impacto Que tiene que recibir Para que se rompa Una prótesis En un accidente Se puede romper Obviamente Tiene que recibirse Un impacto De arriba De los 400 kilos De impacto directo De impacto directo Arriba De los 400 kilos Seguramente tú Me viste gatita En el canal Pararme arriba De una prótesis Peso casi Seguramente Estás muerto vos Maris vos Claro Exacto Hacían bailar A Nelson Fernández Nunca Y hacían parar A él Bueno arriba De las prótesis Exactamente Nos divertíamos Yo me paraba Arriba de las prótesis Y no se rompen Y pesó Noventa y tantos kilos O sea que tampoco soy Ningún figurín Ni nada Y aparte si se llegara A tener una perforación O algo No hace nada Ahí está Yo también lo muestro Muchas veces Que las prótesis Hoy en día Tienen silicona O sea Que está concentrada Que no se expande Que no se expande Para ningún lado Hoy en día Las prótesis Nos dan mucha Mucha seguridad Y cuando viene Un paciente Pidiendo tal O cual cosa Obviamente Que nosotros Debemos Sugerirle Y aconsejarle Al paciente Cuál Pensamos Nosotros En base A la experiencia Lo más adecuado Lo más Lo más adecuado Para lo que la paciente Quiera Y para la actividad Que tiene Vino hasta El año pasado O el otro año Venían chiquilinas 16, 17 años Porque en Argentina Con la entrada De los boliches Te rifaban Unas prótesis De mama Entonces hubo Todo un furor Los chiquilines 16, 17 años Pasan en Colombia También 16, 17 años El regalo Era prótesis de mama Entonces vienen Los padres desesperados Viendo a ver Cuál es la sugerencia mía Yo ya les digo Los que vengan Obviamente Que les voy a decir Que no Hoy en día Una prótesis de mama En una mujer Menos de 21 años Que esté bien desarrollada Que no tenga asimetría A veces hay asimetrías mamarias Una mamá grande Y una chiquita Es otro tema Eso es más reparador Que estético Pero en cirugías estéticas Menos de 21 años 20, 21, 22 años Nosotros no colocamos Prótesis de mama Muy bien Yo lo que Tengo varios Ya me voy anotando cosas Pero al principio Dijiste que Contaba de tres partes Tres partes La primera Delgazar rápidamente La primera Esto que hablamos De la delgazar rápido Con la bandejita Lo bueno que tiene Delgazar rápido Sí Es que en pocos meses En pocos meses Tú bajás El sobrepeso Que tenga Por ejemplo Una señora Que tenga 20 kilos De sobrepeso Con nuestros grupos De adelgazamiento intensivo En tres o cuatro meses Se baja los 20 kilos O sea 20 años O 30 años De obesidad Le cambio por tres Cuatro Cinco meses Impresionante O sea Para poder llegar A lo que quiere Ella Tener un cuerpo delgado Esa es la primera etapa Esa es la primera etapa Un hombre Promedialmente Que tiene 20 kilos De sobrepeso Baja promedialmente Por mes Entre 7 y 9 kilos Por mes Más todavía Sí, mucho más O sea Que en dos Tres meses El hombre puede lograr El objetivo Que se pone Primera etapa Segunda etapa Mantener los kilos perdidos Que es lo que trabajamos Mucho en el libro Y para siempre Como dice el libro ¿Por qué? Porque trabajamos Reforzando conductas Reforzando técnicas Aplicando Una cantidad De sugerencias Y comentarios El paciente Tiene que participar Una vez por semana Tiene que venir A los grupos Y la tercera etapa Es la recuperación Que es para toda la vida O sea Es como el auto Cada tanto Hay que llevarles A hacer un servicio Y bueno Cada tanto Me tengo que hacer un servicio O sea De vuelta Ayornarme Actualizarme Resetearme Para poder estar A tono con el tema Eso es un poco Lo que está explicando El libro El libro también Tiene unas fotos Ahí De esa experiencia Tan visible Que has tenido Con el Gucci Hoy estuve Con el Gucci El Gucci Yo no sé Si usted lo conoce Como persona Una maravilla No, no Es un amigo Es un encanto De persona Una dulzura El Gucci Es todo corazón Es todo Corazón Hoy estuve con él O sea Ayude Y le dice Tía ¿Cuánto? El Gucci ¿Cuánto perdió? 80 kilos Ya Yo me acuerdo Cuando el Gucci A ver Todos nos debe haber pasado Cuando iba Cuando le hacía las notas Y lo veía tan gordo Y me decía Tengo 32 años Creo que me dijo En un momento Ahora cuánto tiene También 33 34 Bueno entonces Me había dicho Tengo 28 Me dijo Y yo lo miraba Con ese tamaño Y con la cara linda Que tiene Porque es lindo El Gucci Yo decía Cómo este chiquilín No adelgaza Perdón Hoy estuvo en la clínica Y las mujeres Enloquecidas con el Gucci Sí es precioso Enloquecidas con el Gucci Es preciosísimo Es otro Es una persona ¿Qué te dice él En un momento Que están tan solos? Él realmente Se siente reconoce 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 Está muy contento La verdad que Orgulloso del mismo también Por haber Contagia Lo que ha ayudado A la gente Ustedes no saben Lo que ha ayudado A la gente Es un tipo que Hoy se debe haber sacado Ponerle 40 50 fotos De la gente que salía Gucci una foto Y él siempre con la sonrisa ¿Cómo andás asesino? ¿Qué tal? Siempre igual Siempre igual O sea que es una persona Que realmente Muy bien Ese no sacaría nunca Que es él No Es un modelo ahí Perdón No da basto Con las chiquilinas Ahora Es divino Es un muñeco Exactamente Además es una persona Gordo igual también Tal cual La personalidad es todo ¿Viste? No, no El Gucci Pero ahora está Hermosa Es una personalidad Muy buena Y nos trajo Un paciente Que Que se llama Marquitos Que también Creo que está Está acá Marcos Corp Marquitos Corp Que pesaba 250 kilos 250 250 250 kilos Ahí hay una foto Que muestran Y ahora El 8 de octubre Si no mal no me equivoco Pero si entran En nuestra página web Lo van a ver Ahí está Marquitos Ahí está la remera Ahí está Ahí está Marquitos Que está a la derecha De la pantalla De ustedes El 8 de octubre Creo que va a ser En el Prado Igual va a estar En nuestra página web Vamos a correr La carrera De los 100 kilos Bajados de Marquitos Ya pasó Los 100 kilos Está casi En 140 kilos Bajados Marquitos Y si ustedes Escuchan el testimonio De este chiquilín Porque es un chiquilín De 37 años Cuando vino A la clínica Yo me acuerdo Estaba cenando Gucci en casa Y decía Tengo un amigo Vamos a ver Si le podemos Dar una mano Marquitos Sale en carnaval Marquitos Sale mucho en carnaval Tiene una voz Espectacular Y nos llamamos A Marquitos Se puso a llorar En el teléfono Y vos tenés Que escuchar Los testimonios De Marquitos La verdad Devastadores Cuando Que bueno Yo quiero llegar Si puedo llegar Quiero llegar A los 40 años O sea Mi expectativa De vida Con 37 Llegar a los 40 años Ay mi Dios Así empezaba El testimonio De Marquitos Es imperdible El testimonio De Marquitos Un día Si quieren Con mucho gusto Es una linda historia Para contar Lo traemos a Marquitos O lo traemos al Gucci Con mucho gusto Para que vean Esas historias De vida Y hoy en día Escuchame Tiene una fuerza Tiene Escuchame Y además Contagia a los demás Lo transmite Lo publicita El compromiso Público Exactamente Nosotros los invitamos Para los 30 años Nuestros Que festejamos Que festejamos Que fiesta Espectacular La fiesta Que está hecha Por los pacientes Casi el 80% De las coreografías Que se hicieron Y lo que se cantaban Era pacientes nuestros Esta estrella Estrella Hoy comentó Hoy estaba en el grupo Lleva casi 85 kilos bajados Es cantante profesional Y uno siempre Tiene la duda De que Capaz que pierde la voz Ella dice Que tiene la mejor voz En su vida Si, eso te iba a preguntar En este momento Tiene la mejor vida Porque viste Que Pavarotti Era una de las cosas Que decía Que no se animaba A adelgazar No Nosotros tenemos Varios sopranos Y sopranas Que han bajado Y no pierden Al contrario Como aumentan La caja de resonancia Suena mucho mejor La voz La verdad que O sea Nos sentimos muy contentos Y nos sentimos muy bien Porque Queremos que estamos Ayudando a mucha gente Por lo menos Estamos orientando Y cada uno Es un transmisor No tanto para lo personal Sino que para la familia O sea Damos Sugerencias para la familia O sea Que el paciente Cuando viene a nuestra clínica No solamente Se lleva Un Se lleva Un bagaje De conocimiento personal Sino que se lleva El plus Que es Cómo tiene que alimentarse En mi familia Cosa que eso No tiene Es que muchas veces La gente se aferra A los kilos Y es mucho más Que gordo Flaco O sea Se habla de las historias De vida De lo que uno No quiere dejar atrás De los miedos De las angustias Y mucho de estos Atrás de las historias Hay mucha depresión Aunque te digan que no Miedos Depresiones Angustias Y lo que hace también Alberto Yo lo he visto con tantas historias Que es la verdad Entonces lo digo Digo no porque lo quiera O porque considere que es Talentosísimo Como médico Sino porque hacen un trabajo Que va O sea Inca el diente En lo profundo Del ser humano Es mucho más que kilos Es que si no No es efectivo No pero si no Tampoco podríamos estar 30 años Está en venta al libro Está en venta al libro En todas las librerías Muy bien Yo les sugiero Yo les sugiero a los que tengan Posibilidad de comprarlo Porque tiene Está muy lindo Hay testimonios de los pacientes Hay varios testimonios De muchos pacientes Yo les voy a dejar De regalo estos libros Para que ustedes Alberto me siento honrada Porque estoy por ahí Pero que honor Estás Si Estoy en bikini Para que ustedes no lo crean Cata pesó 204 kilos Que ganso Y bajó Paulatinamente Hasta lo que se deben ahora Gracias Alberto Para mí es un gusto Estar acá Ídolo total Alberto Es un placer Y bueno Cualquier duda Es www.dr.elbaum.com Ahí tenemos Si no A través de nuestro De nuestro Facebook Clínica Elbaum Pueden entrar En nuestra fanpage Y ser integrantes De nuestra fanpage Donde estamos dando información Todos los Todos los viernes Sale un pequeño video Mío De unos Un minuto Un minuto veinte Dando una sugerencia Un tip Alguna cosa Creo que vale la pena Porque más de un minuto Viste que la gente No mira hoy en día Exacto No mira más de un minuto En las redes sociales Así que Y que no hay edad Para empezar Eso es otra cosa importante Perdón Dieguito Ya nos vamos Pero no hay edad Para empezar Hay gente que le parece No yo que ya con 70 Y no Y la calidad de vida Te alargas la vida Muy buen comentario Y además es rápido No es Un proceso de 15 años Vas a estar más No En 6 meses Te cambió la vida No importa los años Como dice Cata No importa el sobrepeso A todas las edades Es buena Tenemos una paciente Que también hoy finalizó El grupo Festejó sus 80 años Mi amor Trabajando de peso Y uno dice 80 años Y si Se alargó la vida La vida que tiene esta mujer La verdad que Nos dio a todos A todos Una experiencia Que vale la pena Vale la pena Poderla comentar Muchas gracias Gracias por la invitación Y ya saben que de repente También es un lindo regalo Que le pueden hacer En directo a alguien ¿No? Algún amigo que necesite Totalmente Ya para que tenga Un primer acercamiento Estar aquí Absolutamente Gracias Gracias por la invitación Un placer Un placer Y charlamos cuantas veces quieran Obviamente Cuando quieran Venimos con algún invitado Me encantaría Con este chico Con este chico Podríamos venir Con el amigo de Gucci No vale Con Marquitos Antes no podían venir los dos Porque no entrarían En el sillón Ahora pueden venir los dos Bueno Entrarían difícil Con dificultad Muchas gracias Gracias Nosotros chiquitines Nos vamos Una pequeña pausa Para los chiquitines Y ya volvemos Al más día a día Junto a vos Fala bien Tudo que preciso Nesta noche É você E esta noche Eu faço O que eu vou Pra te dizer Preciso de amor Eu preciso De amor Bicho Conhece O seu jeito Segue Sendo bem Baixinho O que eu quero Saber Preciso De amor